Música Bésame la boca con tus lágrimas de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre tu cuerpo y tu silueta Y el mar más profundo, bésame con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste al oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis cantos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame la boca mi amor Bésame los ojos aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis cantos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Y mi cielo a pleno sol Bésame la lluvia que resbala en la ventana Quiero besar esos labios dulcitos Como el nectar de las flores ¿Y quién llegó? Álvaro El tiburón salsero con amor Bésame la boca mi vida Beso a mis días y mis noches Con tus gotitas de colores Si yo recorro mis labios por tu cuerpo Suben mis palpitaciones Beso a mis días y mis noches Con tus gotitas de colores Y aquí les canto de corazón Álvaro Franceschi tu tiburón